¿Cuál es el papel del calcio en nuestro organismo? ¿Está relacionado solamente con la formación de los huesos? Fijaos, el calcio, en concreto el ión calcio, es necesario para un montón, una gran cantidad de procesos biológicos, fisiológicos, desde la sinapsis, las sinapsis nerviosas, pero no solamente eso, para cualquier proceso de exocitosis, que esto va a incluir, por ejemplo, la secreción de hormonas y de otras muchas moléculas, pero más conocida secreción de hormonas. El calcio también se ha visto que tiene un papel relevante, necesario para la coagulación sanguínea. Es una molécula necesaria para la activación e inactivación de numerosas enzimas. Forma parte de las uniones celulares, así que es necesario para la formación de tejidos. Por supuesto, no me puedo olvidar de la contracción muscular. Sin contracción muscular de cualquier tipo de músculo, o sea, sin calcio, no habría contracción muscular de ningún tipo. Y seguramente para muchos más procesos, puesto que el calcio, el ión calcio, es un segundo mensajero en muchos procesos de señalización intracelular. Así que una molécula tan importante debe estar sometida a un estricto proceso de regulación. En el organismo lo podemos encontrar como calcio libre, ión calcio, formando parte de proteínas plasmáticas, como puede ser la albúmina, y formando parte de complejos aniónicos como los citratos, fosfatos, oxalatos. La cantidad total en estas tres formas del calcio va a ser en torno a las 2,5 milimolar en el organismo. De esto, el 45% aproximadamente está en forma de calcio libre, de ión calcio. Y esto va a suponer, al final, una cantidad entre 1 y 1,3 milimolar de calcio libre en el medio extracelular. Esto, si lo ponemos en gramos, sería equiparable a la cantidad de un gramo. Un gramo total de calcio libre está formando parte de nuestro medio extracelular y un kilo estaría formando, un kilo de calcio formaría parte de nuestros huesos. Cuando hablo de que existe una regulación muy estricta del calcio, me refiero principalmente a la cantidad de calcio libre presente en el medio extracelular, que va a ser la responsable de estos procesos que he indicado aquí. En esta regulación intervienen principalmente tres órganos, el intestino, que he representado aquí, los huesos y el riñón. Y en la regulación van a intervenir también principalmente tres hormonas, que son de las que voy a hablar en este vídeo. Entonces, ¿cómo estos órganos intervienen en regular los niveles de calcio? Pues en el caso del intestino, adquiriendo el calcio de la dieta. Vamos a tener una absorción de calcio, el intestino lo saca del intestino para meterlo en sangre, en torno a unos 500 miligramos de calcio al día. Claro, siempre va a depender de nuestra dieta. Pero a su vez tenemos una pérdida a través de la excreción de calcio de unos 325 miligramos al día por procesos de secreción, de pérdida de ese calcio. Así que en realidad lo que estamos cogiendo de calcio son 175 miligramos al día. En cuanto al papel de los huesos en la regulación del calcio, pues aquí vamos a tener un constante equilibrio entre la reposición, formación de hueso y la reabsorción. A lo largo del día estaremos como intercambiando unos 280 miligramos al día de calcio con nuestros huesos. Y a nivel renal, pues lo mismo, tenemos absorción de calcio. Absorción quiere decir, se lo quitamos a la orina que se está formando para quedárnoslo en nuestro organismo frente a la excreción en orina. Aquí hay excreción en heces, pues aquí en orina. Cuando hay una disminución de la absorción o incluimos una secreción. La filtración de calcio va a ser como 10 veces la cantidad de calcio que vamos a tener presente. Se está haciendo un proceso de filtración constante. Y a lo largo del día excretaremos como unos 175 miligramos de calcio, que supondría como un 1% de lo que se está filtrando. Entonces, estos procesos de absorción o ausencia de absorción para que haya más excreción, perdón, más excreción, van a depender de la presencia de determinadas hormonas. Las hormonas que regulan el calcio principalmente son la hormona paratiroidea, secretada por las glándulas paratiroideas, la vitamina D o calcitriol, que ahora veremos también cómo se sintetiza o de dónde se obtiene, y la calcitonina, que es una hormona liberada por el tiroides. Vamos a empezar con la hormona paratiroidea, la PTH. Esta hormona es producida, como he dicho, por las glándulas paratiroideas, que son cuatro pequeñas glándulas que están en la cara posterior del tiroides, que en su total, las cuatro, pesarán unos 500 miligramos, muy pequeñitas, y en ellas vamos a tener a las células principales, que son las secretoras de la PTH. Estas células van a ser reguladas principalmente por los niveles de calcio y por la presencia de vitamina D. Les voy a dibujaros rápidamente la célula. Entonces, estas células principales de las glándulas paratiroideas, ha visto que tienen receptores que se llaman K de calcio, son receptores para el ión calcio, el que hemos dicho que se regula estrictamente, y son receptores saturables. Estos receptores además son de tipo GPCR, es decir, unidos a proteína G. En presencia de calcio, con altos niveles de calcio, estos receptores van a activar a la fosfolipasa C, proteína de membrana, que va a dar lugar a la formación de diacilglicerol, que permanece en la membrana, inositol trifosfato. Como sabéis, este inositol trifosfato es un segundo mensajero que suele participar en la activación de la salida de calcio almacenado en el retículo endoplasmático. Este calcio, que ya hemos dicho que es un segundo mensajero bastante común, lo que va a hacer en este caso es activar unas quinazas, las PKC, que en esta célula lo que van a hacer es inhibir los procesos de exocitosis de las vesículas que llevaban la PTH. Es decir, en presencia de niveles elevados de calcio no hay liberación de PTH. En cambio, va a haber presencia, liberación de la hormona cuando tengamos bajo calcio y, por tanto, no se esté activando esta cascada, o en presencia de vitamina D. La vitamina D, aunque luego la voy a comentar, os diré ya que es una molécula, es una hormona liposoluble, penetra en las células y se va a unir a su receptor intracelular. El receptor de la vitamina D se llama VDR, se uniría aquí a la vitamina D, y en este caso va a actuar como un factor de transcripción. Lo que haría sería activar la transcripción de un gen, esto que os estoy dibujando en naranja, pues estaría en el núcleo de la célula, y sería uno de los genes que va a activar el receptor de la vitamina D, es el de la PTR, de la hormona paratiroidea. Una hormona que es de tipo proteico, que se va a ir procesando en su proceso de síntesis y de transporte hasta la membrana para ser liberada, en lo que no vamos a entrar. Entonces, creamos que con bajo calcio o en presencia de vitamina D, se va a liberar la PTH, que va a actuar sobre los diferentes órganos diana. A nivel celular, lo que va a suceder cuando llegue a su órgano diana, contado bastante rápido, es lo siguiente. Bueno, esta célula diana, de la hormona paratiroidea, que ya os diré que están principalmente en los túbulos proximales y distales de las nefronas, donde se dan las absorciones y secreciones, y en las células de los osteoblastos del hueso, que ahora explicamos qué es, bueno, pues aquí lo que va a suceder, tengo un receptor de PTH, que es el PTH1R, que se va a unir a la hormona. Es un receptor GPCR, que en este caso va a tener dos procesos de activación, diferentes subunidades de la proteína G en la que no vamos a entrar. Por un lado me activa a la adenilato ciclasa, que va a dar, por supuesto, lugar a la MP cíclico, segundo mensaje, que activará determinadas proteínas o moléculas, y por otro lado nos va a activar también a la PLC, fosfolipasa C, que nos va a generar inositol trifosfato, que va a hacer que se libere calcio. Y en este caso, el calcio, el MP cíclico, lo que van a hacer es activar determinadas quinasas, que van a ser las que van a fosforiar a las proteínas implicadas en las funciones que vamos a explicar a continuación. O sea, serían las vías de señalización para llevar a cabo estas funciones, que van a ser las siguientes. Fijaos, la PTH está activando, PTH activa este proceso de reabsorción, está colocando transportadores de calcio en los túbulos proximales y distales de la nefrona para que le quitemos calcio a la orina que se está formando y por tanto es que tenemos menos calcio. Está activando también en riñón, me voy a poner aquí al lado, parte del proceso de metabolismo de la vitamina D, hormona que vamos a ver enseguida, vamos a poner aquí formación, síntesis de la vitamina D3, que es la que luego va a actuar sobre su propia formación, así que se están ahí retroalimentando. Y entonces, además de riñón, la PTH está participando en los procesos de reabsorción del hueso, de quitarle calcio al hueso. ¿Cómo es esto? Voy a explicarlo, no con demasiado detalle, ya haré otro vídeo en el futuro sobre los huesos, la formación de los huesos, pero bueno, deciros que en el hueso vamos a tener dos tipos de células principales, los osteoblastos que forman hueso y los osteoclastos que destruyen hueso, para quedarnos con calcio en este caso. Entonces, claro, si la PTH lo que promueve es la reabsorción de calcio para que haya más calcio a nivel extracelular, porque la voy a tener presente cuando hay poco calcio, ¿vale? Me seguís, me baja el calcio. Entonces, eso sería grave porque no daríamos estos procesos, entonces hay que subirlo. ¿De dónde sacó calcio? Se lo quito a la orina para que no lo pierda y se lo quito al hueso. Entonces, activaríamos los osteoclastos. Sin embargo, no hay receptores en los osteoclastos para la PTH, están en los osteoblastos. Entonces, fijaos lo que pasa. Yo tengo aquí el osteoblasto, voy a poner osteoblasto, que no es lo mismo que el osteoclasto, que le voy a pintar así, que parece un comecoco, clasto, perdón, no sé si he dicho blasto, clasto, osteoclasto, ¿no? Es el que se come hueso. Entonces, el que tiene un montón de receptores para la PTH, esto sería la PTH, es el osteoblasto. Lo que va a hacer la PTH por aquí es, va a inhibir la síntesis de colágeno. Si esta célula no sintetiza colágeno, que es una molécula que va a secretar al medio extracelular, a la matriz, esa matriz va a ser débil. Además, está sintetizando y liberando a la matriz extracelular proteasas, proteasas para que se vayan comiendo la matriz. Y por otro lado, va a liberar al medio extracelular una serie de moléculas como MSCF, RANK, ligando, o interleuquina 6. No vamos a entrar mucho en ellas, pero son moléculas que lo que van a hacer es activar a los precursores de osteoclastos, van a activar al fin y al cabo a los osteoclastos. Y si ya tengo activados a los osteoclastos, nos podemos comer el hueso para sacarle cáncer. Entonces, bueno, sería una activación indirecta de los osteoclastos por la activación de los osteoclastos al fin y al cabo. Sin embargo, la PTH es bastante más complicada que esto, porque esto sucede cuando hay bajos niveles de calcio y tal. Pero lo que se ha visto es que oscilaciones en los niveles de PTH, cuando tengo subidas y bajadas de PTH, pues se va a dar un equilibrio, va a haber momentos en los que sí que hay formación de hueso por presencia de esa PTH. Entonces, parece ser que ante estos procesos de oscilaciones de PTH se nos van a activar otras células que son los osteocitos. Los osteocitos, que serían como los precursores de los osteoblastos, lo que van a hacer al activarse es captar calcio, van a coger calcio al interior de la célula y ese calcio se lo van a pasar a los osteoblastos a través de uniones comunicantes. Si tenemos calcio, pues vamos a favorecer los procesos de deposición de calcio. Además, se ha visto que se está activando en esta situación, como digo, la diferenciación de los osteoblastos, la diferenciación de ese tipo de células y la inhibición de la apoptosis de estas células, para que estén más activadas. Y por último, se está viendo que también se da la activación del crecimiento de esas células y por tanto de hueso por la presencia de diferentes factores de crecimiento en los que no voy a entrar. Entonces, ya os digo que es algo complejo porque la PTH tiene una función de reabsorción, pero en determinadas situaciones puede tener una función también de síntesis y formación de hueso. Vamos entonces ahora con la vitamina D, que es esta otra hormona que ya he mencionado, porque está regulando a su vez a la PTH. ¿De dónde sale o cómo obtenemos la vitamina D? Por un lado, la obtenemos a partir de la dieta. La vitamina D está presente en alimentos, en pescados como el bacalá o el fletán, son muy ricos en esta vitamina. También está presente en los huevos, en la leche enriquecida. Como es una molécula liposoluble, está mezclada con las grasas, es necesario que tengamos un buen trabajo de las sales biliares en el intestino para que se emulsionen esas grasas y las podamos absorber, obtener. Una vez en el cuerpo, está almacenada principalmente y forma parte de los depósitos de grasa y solamente tenemos en torno a 1 o 2% de recambio, de intercambio al día de vitamina D. Aparte de esto, la vitamina D se va a sintetizar también a partir de un precursor que tenemos en la piel y por efecto de la radiación solar. En la piel vamos a tener la 7-deshidrocolesterol, es una molécula que, como digo, por efecto de la radiación ultravioleta, va a comenzar a metabolizarse, no vamos a entrar en la ruta de síntesis de finalmente la vitamina D activa o cacitriol, pero sí que os diré que en este proceso de síntesis que se va a dar en varios pasos, va a ocurrir una parte en el hígado y otra parte en el riñón, como os decía ahí. Y la molécula activa la que va a actuar realmente como hormona y sobre la transcripción de los genes va a ser la 1,25-dihidroxivitamina D, la 1,25-dihidroxivitamina D, que es la que se une al receptor VR. Entonces, principales funciones de la vitamina D en relación con la regulación del calcio. Pues esta vitamina, bueno, lo dejo en amarillo, nos va a activar la reabsorción en el intestino. El que podamos captar ese calcio del intestino pues se hace también gracias a la ayuda de vitamina D. En este caso, lo que tendríamos, bueno, si os intento dibujar aquí, por no quedarme sin espacio, una célula, un enterocito del intestino, pues este va a tener aquí unos receptores de calcio específicos y lo que hace la vitamina D cuando entra en la célula y activa la transcripción de genes es que sintetiza transportadores de calcio con transportadores con protones o con sodio del cual que me van a ayudar a coger ese calcio, a sacarlo del intestino y a pasarlo a la circulación sanguínea. Esto me ayudaría a subir los niveles de calcio. Por otro lado, la vitamina D igual que la PTH están activando la reabsorción renal. Entonces, ambos procesos me van a llevar a aumentar el calcio extracelular. Y este aumento de calcio en este caso va a tener un efecto indirecto sobre la síntesis o la formación de hueso. ¿Por qué digo indirecto? Porque se han visto receptores de vitamina D, el receptor VDR, tanto en osteoblastos como en osteoclastos. O sea, que de nuevo tenemos aquí un poco de confusión. lo que se cree es que hay un equilibrio entre la síntesis y la degradación de hueso por efecto de este receptor. Lo que sí que se sabe es que si aumenta mucho la presencia de vitamina D en el organismo, va a aumentar mucho el calcio y entonces lo que se van a favorecer más van a ser los procesos de síntesis de hueso. Pero más que porque lo active, porque tenemos demasiado calcio disponible, entonces hay que almacenarlo en los huesos. Y además ese aumento de calcio que conlleva el aumento de vitamina D haría que se activase la mineralización de los osteocitos que se da después de que haya habido desmineralización. Entonces todo lleva como digo a esa síntesis de calcio. Para terminar con las hormonas relacionadas con el calcio nos faltaría mencionar a la calcitonina. Y nada, vamos a poner aquí. La calcitonina es secretada por las células C del tiroides. ¿Vale? Sería células presentes en el tiroides que no son las células que secretan las hormonas tiroideas, no son los folículos tiroideos, no tienen nada que ver, son células presentes entre los folículos tiroideos. Lo que se sabe es que la calcitonina se libera cuando hay un aumento, o sea, si hay altos niveles de calcio, pues voy a tener ausencia de PTH y voy a activar la síntesis de esta hormona, de la calcitonina. Lo que va a hacer la calcitonina pues es lo contrario un poco de lo que están haciendo las otras. La calcitonina va a inhibir la reabsorción de hueso, entonces va a permitir el depósito y va a inhibir la calcitonina, inhibe la reabsorción en riñón. Si no reabsorbo pues lo pierdo con la orina. Su manera de actuar es que va a encontrar receptores en las células diana, no lo vuelvo a dibujar pero es que sería lo mismo que he dibujado aquí, esa calcitonina en las células diana va a activar cascadas de señalización en las que se implica tanto la dineratociclasa como la fosfatidilcolina. Al final tengo la activación de otras quinasas que lo que van a hacer pues es bloquear en este caso los transportadores de calcio o revertir esos procesos de formación de hueso. A nivel de hueso además se ha visto que están inhibiendo los osteoclastos están siendo inhibidos directamente por la calcitonina al contrario de lo que estaban haciendo pues por ejemplo la PTH que los estaba activando. Imagino que la mayoría relacionabais el calcio con hormonas como los estrógenos la progesterona extraviol más que nada porque sabemos que las mujeres cuando pierden los niveles de esteroides sexuales debido a la menopausia empiezan a tener osteoporosis problemas óseos comunes. Parece ser que sí que efectivamente estos esteroides sexuales tienen que ver o forman parte de la activación de la formación de hueso pero no al menos en los libros de fisiología todavía no está muy bien descrito de qué manera estos estrógenos están regulando la síntesis de hueso o los niveles de calcio. Entonces de momento en este vídeo vamos a quedarnos con estas tres hormonas. Bueno y esto es todo es todo lo que quería contaros sobre la regulación del calcio. Si os ha gustado darle al like a la campanita y suscribiros a mi canal. Un saludo.